¿Qué es la preparación de los exorcismos? El proceso corre peligro, el proceso corre peligro, los familiares corren peligro, entonces esto es algo que es muy exacto y algo que se tiene que hacer muy bien hecho. Hay diferentes tipos de rituales y de elementos que se pueden utilizar, las campanas, las velas, el incienso, agua bendita, agua exorcisada, el santo Cristo, Cristo es San Benito, la estola que es el símbolo sacerdotal, el ritual, hay varios tipos de rituales, yo trabajo con, utilizo varios tipos de rituales. En términos generales se utiliza mucho el agua, se utiliza mucho la luz, hay muchos elementos, hay varios sacerdotes que incorporan, como yo también incorporo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento varios elementos que aparecen, que le dan una ayuda especial en este caso a debilitar esas fuerzas, esos demonios, esos espíritus. Confesión, confesión, comunión, ayuno, el Santo Rosario, la Eucaristía, obras de piedad, obras de misericordia, estar en una preparación constante. El exorcista no es como cuando usted va a trabajar, me preparo, me arreglo y me voy a trabajar y ya salí, ya, 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 quede libre. El exorcista todo el tiempo tiene que estar preparado espiritualmente, porque no sabe en qué momento puede haber un ataque espiritual.